Oqueño, yo de mi vida, de una vez, yo de mi sueño Oqueño, yo de mi vida, de una vez, yo de mi sueño Como la rosa, tú eres hermosa, todo un tesoro de mi existencia Como la rosa, tú eres hermosa, todo un tesoro de mi existencia Entre las nubes de este pueblo, a ti solita te he escogido Entre las nubes de este pueblo, a ti solita te he escogido Porque tú tienes las cualidades de mi futura compañera Porque tú tienes las cualidades de mi futura compañera Chai, ña, hui, chai, ki, llana, ña, hui, chai, ki, Suncuita su agua, por Dios te lo juro Suncuita su agua, por Dios te lo juro Chaiñahu y chaiquí, ojiñahu y chaiquí, su cuita su agua, por Dios te lo juro. Su cuita su agua, por Dios te lo juro. Gracias, compañera de nuestro amigo Roberto Pachari, para ti esta canción, con mucho amor. Felicidades.